La Máquina Si, claro, vas a dejar de tregar porque esta re húmedo o que vas a hacer? Si? Y lo otro por el frente? Si, lo dejaron de temprano ya Ni lo mire, pero por la duda... bueno dejaremos esto húmedo Bueno, vale, que tal si vamos a dejar de tregar? Si, dejamos, chau Che, Wilson, escucha, vamos a engrasar bien, vamos a revisar cuchillas ¿Pero es el piso ya para salir? Si, bueno, no, no, pero la máquina hay que revisarla completa Mira, aquella máquina puso en marcha para salir ya ¿Cómo que puso en marcha? Si, si, puso en marcha No, vamos a salir No, no vamos a salir, olvidate No, no se falta, revisa nada Pero como? Si esta todo andando, olvidate No, no, vamos a salir Si, si, reviso todo Vamos, vamos, vamos No, no, vamos a salir No, no, vamos a salir No, no, vamos a salir